¿Quién miente, señor Jericó, usted? Mira, Jericó habla de que él no dejó deuda. Él lo que quiere decir, para lo que pienso yo, porque no he platicado con él, es de que dejó entre lo que tenía de deuda con proveedores, porque siempre, ¿a poco le pagó a la Comisión Federal de Electricidad lo de diciembre? ¿Se lo pagó adelantado? ¿Se lo pagó adelantado? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces eso es deuda. Lo que le debía a Aguas de Saltillo también lo pagó por adelantado. Eso también es deuda. Si lo que debía de gas, lo que debía de rentas, lo pagó por adelantado, pues eso es deuda. Entonces, lo que al final de cuentas, y yo se lo comenté y así lo estaré diciendo, es de que aunque hay una deuda o un pasivo, un crédito, se le llama este tipo de cosas, se le llama cuentas por pagar de 80 millones, dejó inclusive 84 millones de pesos en caja. Entonces, la diferencia entre deuda con proveedores y caja, sí, fue un neto de cero, es más, más cuatro. Más o menos lo que estaríamos diciendo. Eso está y nunca lo he negado. Y así está. Con la imagen de Miguel Cerda para ERCG informó, Enrique Hurtado.